Muy buenas a todos, estamos en un nuevo café de la de Pokémon Luna. Bueno, ayer hicimos la prueba, esto fue difícil, uff. Me costó trabajo. Eh, está Francine, están los reclutas, está Tilo, pero... Vaya, ha sido más rápido de lo que esperaba. No me extraña, os pasáis el día perdiendo el tiempo en combates contra mocosos. Pues ahora me toca a mí, ¿o sí? Ay no, reguetoneros, te lo dije, te lo dije, ¿verdad? ¿Verdad que te lo dije? Te dije que si volvías a meter con el Team School, te ibas a acordar de mi cara, ¿verdad? Ay, cielo santo. No, 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 esto no es buena señal. Francine del alto, Francine del Team School me desafía. Golgath. Adelante, Primarina. Enfíente. Vale, es de bajo nivel. Vale, está bien el nivel. Escaldar. No me confundas con Rayo, confusos. Francine. Me caes mal, Perón. Tú eres mejor que Aquiles. Escaldar. Otro escaldar más. Colmillo veneno, no. Ouch. Me confuso, ya sé. Adiós. Uy, sí, colmillo veneno este. Rainbow B35. Brillo mágico. ¡Oh, sí! ¿Qué es lo tiquito? Viento esférico o viento es enojo. Viento esférico. No, sí, puf. Viento esférico y brillo mágico. Salasle. Seguimos. J갈. ¡B Viento esférico y brillo. El ё